Tama uno Y ahí vamos Escopeta Entonces se nos encontramos Hay que tomarse, cacho Escopeta esa, tira Eeeeeeeeeeeeeeeeeee No tomamos nada, no? Si, no, yo estoy tomando mates No, los otros no hay que tomarnos Tomen los otros juntos No, si, si Pablo No, Kevin Que bárbaro Cuadren mucho los tickets Y si es lo que queremos Pero la puta madre Bueno, nosotros tomamos B entonces Y nos disputamos C, voy a tomar B y no me maten Ahí se mato, no? No, me pinchó A vos si, pues vos no vas a tomar Jajaja Ah, cabela Con quien juego yo? Ah, Martino Saqué el juego mío acá, Lautaro Si, menos mal que me avisaste, boludo Ya está entrando, boludo No, no vales No, no vales Jajaja Como que no? Como que no? A ver el radio faro Ahí se pone Jajaja ¡A la nerda patiraja! Oooo, Lautaro me hiciste de goma, boludo Jajajaja Pero lo maté aquí verdad? Jajaja ians Perdó, UnPol No vale entonces C4 ni nada, ¿no? Eh, boludo, ¿cómo pega la de Pablo? KS-B9 Sí, la primera escopeta, no tengo solo esa V-S, la mejor de todas, eh Es la única que tengo ¿Qué tengo yo, che? ¿Qué pasó, boludo? Te hice explotar el rotafuego No te puedo Bueno, por lo menos esta vez traí 3-1, Cacho, no me vengas a chitear acá No, 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 no Jajaja Ahora en caga No, 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 no Mira, no, no, no Y para que se rompa ahí, boludo Y vale Vale, mete este pan solo Vale todo Está loco Pablo, boludo ¿Cuál es? Esa poqueta boludo Esa poqueta de... Popeta de fulgor, ¿qué te pasa? Toma, Pablo No me puedes, no me puedes bajar Yo no sé ni de dónde te tiró, porque acá no hay mapita Si, no ¿Ahí sí? No, no hay uno Gracias, hardcore Ah, no, así es hardcore Está tomando el punto ¿Y el otro que estaba detrás? Ahí murió Eh, ¿por qué no pega nada la mía? Jajaja 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 Si, acostumbrado a la MG4 Mira la granada No, pero si conectas fuego siempre Yo conecto acá Jajaja Ahí se ha pegado Valía granada Y dijimos que valía todo No, no, valía todo Ah, bueno Ok Jajaja 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 Que trucha que sos, cacho Jajajajaj Ay, mi abejo Está controlando el radio faro ahí No, boludo Jajajajaja Jajajaja No sabías dónde estaba el radio faro Que hijo de puta que te esta esperando ahí, bludo. El adicto de radiofaro queda. Eh, estaba rompiéndola, a ver. Corro eso. No, mira Lautaro. ¿Por qué haces eso, boludo? No, no apareció cartel, boludo. Perdón. Vi que venía algo corriendo y le tiré, boludo. No. Jajaja. No. Ya, vamos a abrir la pared acá. Ya, te abriendo la pared. Ya, te abriendo la pared. Ya me han hecho enojar, te aviso. Jajaja. Se esta cambiando. No. 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 Lo voy a dejar de estirar al tiro porque se cruzó el Pablo. Y lo venía dejado. Y lo venía aflojando, brudo. Vale, abajo no, no? Si! Tu rep, eh... ¿Bota de médico? ¿Batino? Al final no puedo poner radio para eso Para, para allá de entrada de... Me veía la columna chota esa que tengo en frente No, perdete No, perdete No, perdete No, perdete Estamos perdiendo, Cache Hay que tomar el punto, eh Para, 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 ahí está Que estaba entrando de médico porque acá en el esposo no se cura Mira, Cache Jajaja Yo no sé jugar de nada Pue, yo no sé Yo no sé Yajaja No sé, me voy a poner muy rápido no, ¿dónde estaba Nelay? y atrás vamos, toma el punto Lautaro bueno, yo te voy a tomar pero para Pablo, no para vos eh, así uy, me acostó ah, que mentira no me busquen no me busquen no me busquen son mentirosos no me busquen no me busquen la policía que pelotudo está mal mira al otro puto se va a apanar el otro lado resista a ti hijo si te sacude si venga los dos no 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 vale, abajo está esperando más lejos claro claro vos lo tenés ahí no más de que tomemos nosotros o a ti no que lo ponga más cerca entonces donde puede un milímetro te saco una ventaja no 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 lejos no bueno usuario entra en el canal por ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Identifíjese! ¡Volvete! ¡No! A papi no le venga con el cucho ¡Hijo de puta! ¡Siempre te da vuelta cuando estoy atraso! ¿A quién sigo? Nadie A cualquiera Vamos a ser un paniquezo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi te maté Lautaro! No importa, no importa ¡Está dando vuelta el discocho! ¡Oh! ¡Ay, boludo! ¡Oh! ¡Y! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Já! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un grito! ¡Jajaja! ¡Venga, amigo! ¡Volá con el S4! ¡Granada cubierto! ¡Granada! El otro voló con el S4 ¡En vez de salvarlo! ¡Solo escopeta, Mario! ¡Me rompí mi radio de pan! ¡Ahí viene! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hay que tomar C nomás, Mario! ¡Ahí ¿de dónde? ¡Más! ¡Granada cubierta! ¡Ven! ¡Granada cubierta! ¡Vamos! Ay, ¿de dónde? ¡Más! ¡Catina! ¡Catina! Ahora se ha sido neutralizado. Vamos afuera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira lo algarca este! ¡Ah! ¿Viste que feo que te campees, hijo de puta? Yo te fui dando el punto. Estaba cargando encima. ¡Mario! ¡Dé nomás! No sé Mario dónde está. Eh, ahí estoy, estoy. Déjame el whatsapp. Una y una ha sido ahí, Lautaro. Jejeje. ¿Qué ha pasado? ¿No está a ti, no? Ahí voy, ahí voy. El killer arranca esta escopeta. No. No. Mira, no le quitó nada, boludo. Ay, ha activado Lautaro. Si me hace. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, hijo de puta, la cola me pegaste Acá nomás Nooo Llegaba a los dos Llegaba a los dos Ey, otro está tomando, ah si son animales, boludo Son animalitos de dios, boludo Bañale, boludo Aca lo, boludo ¿Cómo es el nombre? Ah, cago No termino ya, maquinata No termino ya Eh, no, ya empezaron con No termino ya, maquinata